Una vez cuando salía de hacer mi presentación Una dama elegante secuestró mi atención She really had back, un rico a body A different story, full of love Ta in a common naughty Una quinta rueda pa' afuera Mucha miradera, llega el gato de ella Alegando y manoteando la cara mea Con un dufra de un tamaño que ni le servía Me expliqué que lo sentía, que no sabía Él era quien ganaba, yo perdía Él continuó, y yo hay bendito sea Dios Este mamabicho ya me cansó Y le digo en el oído, yo vivo positivo No tengo problemas, no tengo enemigos Tírala conmigo, donde no haya testigos Quiero estar atrevido, fueguillo sin gatillo Nadie aplaude, martillo, dio Me puso amarillo, gato como guandiquillo Le digo a su gata, quédate con mi amigo Todo lo anterior fui malentendido Y fui del sitio con ella, por si volvía repentivo En la habitación 4-5 del ejecutivo Esto fue solo un aperitivo Saca dos de los vividos, pa' quien hace pa' chivo Si no respetas tu fría, hazle la maleta No es culpa del toro, su bate es inquieta No respetas, demasiado coqueta Oye, hasta la vista muñeca A mi me gusta hacer music, elegante de booty Cobras del CD, si vos tomes de jockey Y salgo sweet pa' la lady, sexy crazy No tírate, baby Vuelve a Messi conmigo Quiero imaginarlo que estas dos Siento de la disco hasta el motel Siento en la prisión y en el burtel Oye, mire Quiero ver a ver a quien nos diera yo Por tener una nena como tú en mi grupo I sit with you like you I'm a dude So I'm fucky como el búgalo Pa' demostrarte mi gratitud I'm coming through a school I'm Kung Fu Bien cotizado como un B&W Tengo buena salud, eres boludo Con mi menú, brillo con propia luz Fijo como un iglú Por mujeres como tú, el citerón no cú Pa' los cuernos, una gata los dejo puyú Gas de blues, gas de juice, babú, babalú La versión de mi Jesús y que nos bajes de la cruz Este es Gokalde, el enemigo de los Guasibir Y el Abayalde, que fue Buscando una gata que no pelee cuando llegue tarde Oye A mi me gusta hacer music, elegante de booty Cómprate el city, si vos tomes de jockey Y salgo su ispa' la lady Ficky crazy, natinete baby Vuelve a Messi conmigo Quiero imaginarlo que estas dos Siento de la disco hasta el motel Siento en la prisión y en el pulgar Oye men Siento en la prisión y en el pulgar Siento en la prisión y en el pulgar